Amigos de Cambio Televisión, bienvenidos a una emisión más, perdón, buenas tardes, este, la verdad, hundo un poquito desvelado, esto de estudiar maestría, trabajar, y vender memelas los domingos afuera de la iglesia, ya no es muy cómodo, y esperemos que sí sea algo redituable. Pues, ¿qué creen? Ya tenemos nuevo presidente del Tribunal Superior de Justicia, en unos momentos más nos enlazaremos con Daniel Hernández, para que nos platique los pormenores, y bueno, pues ayer, la quincuagésima séptima octava legislatura aprobó el primer paquete de iniciativas de ley enviadas por Rafael Moreno Valle, luego de una semana tan intensa, esperábamos que fue una semana muy tranquila por el puente, pero la verdad, nos pusieron los diputados a trabajar a marchas forzadas, hemos terminado de trabajar hasta las tres de la mañana, y para platicar sobre estas iniciativas, y sobre, pues, este trabajo legislativo, hoy nos acompaña nuestro amigo del Partido Verde Ecologista de México, Elías Abaid Curi. ¿Cómo estás, Elías? Muy buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación, muy buenas tardes a todo tu auditorio, pues, muy contentos, muy agitados, como bien tú lo dices, en esta nueva dinámica que traemos en el Congreso, pero contentos porque, pues, es nuestro trabajo y es nuestro compromiso, ¿no? Sí, oye, estamos acostumbrados a echar la hueva tres años anteriores, todos los tres años anteriores, rascándonos la panza, picándonos los ojos, y pues, nada más ahí con que viendo qué hacían los diputados, y entre qué hacían y no hacían, pero ahora sí nos han puesto a trabajar, y ha sido una semana muy intensa, ¿no? De reuniones. Yo lo veo muy bien, ¿no? Yo creo que, pues, bueno, por parte del Partido Verde, así estaremos en esa misma dinámica, presentando iniciativas, presentando proyectos en beneficio de los poblanos, ¿no? Y ojalá, de verdad, que, que esta misma dinámica, nosotros, en lo personal, soy gente de trabajo, y me gusta, me gusta trabajar, ¿no? Para eso estamos. Oye, pero platícanos, tú justamente has estado en reuniones, has estado, pues, vimos, por ejemplo, hoy que es viernes, jueves, el miércoles, te vimos, pues, entrando y saliendo de la presidencia de la Gran Comisión, ahí con Memo Arechiga, con Mario Riestra, para, pues, acordar las iniciativas que aprobaron ayer los diputados, que se aprobaron ayer en el Congreso del Estado, la ley de proyectos para servicios, este, para la prestación de servicios, y la nueva ley orgánica, vemos que tienes, pues, sí, una participación muy importante. Pues, yo creo que yo celebro esa parte, ¿no? Afortunadamente, y me honra que mis compañeros diputados y el mismo Partido Verde me hayan conferido la tarea esta de ser coordinador de la fracción, y, pues, a propósito de eso, y yo, de verdad, qué bueno que lo mencionas, porque celebro que nos estén dando coba y cabida a todas las voces del Congreso, ¿no? Sin duda, nuestro presidente Guillermo Arechiga y los otros compañeros coordinadores, en ese afán de sacar acuerdos, de platicar, de analizar, de no sacar fast track, de no sacar al vapor las iniciativas, estamos reuniéndonos constantemente para que al interior de las fracciones podamos bajar la información de un lado y hacia el otro para ver la inquietud de cada, de todos y cada uno de los compañeros diputados, y sí, efectivamente, hemos estado bastante movidos con el tema de los coordinadores, y quiero decirte que siento yo que hemos estado teniendo muy buena comunicación. Oye, pero a ver, platicanos, ¿qué opinión te merecen? ¿Cuál es tu postura con respecto a pues justamente las iniciativas que se aprobaron ayer? Vemos por un lado que eliminan por completo la ley orgánica de la administración pública estatal y crean una nueva diferente. Yo creo que ayer lo comentaba, incluso hicimos un posicionamiento a nombre de la fracción del partido, estamos dando el beneficio de la duda al nuevo gobierno, ¿no? No podemos también ser tan... obstaculizar la forma de que ellos quieren hacer las cosas. Sí pedimos siempre que se analicen, siempre pedimos que se chequen y se metan a debate las propuestas. En cuanto a la de la administración pública, nosotros consideramos que obviamente todo ahorro, cualquier ahorro, es importante, dado que los recursos son escasos y las necesidades son ilimitadas. Nosotros confiamos que este nuevo recorte de alrededor de un 34, 35%, que son 280 millones de pesos me parece, según los datos que nos confiaba el nuevo secretario de finanzas, este nuevo recorte o nuevo ahorro. Queremos nosotros que, si bien al momento de adelgazar la burocracia, ¿no?, que se quite lo que no sea es ineficiente, pero que se mantenga la burocracia eficiente, ¿no? Y si bien ese ahorro se traduzca en transferencias de gobierno, se traduzca en inversión, en gasto social, en temas cruciales como es la generación de empleo, ¿no? Por un lado se están quitando algunos, pero pues con ese mismo dinero podemos generar, ¿no?, temas como salud, educación, por supuesto el medio ambiente que a nosotros nos interesa mucho. Oye, ¿les entregaron algún proyecto para ver a qué se va a destinar precisamente estos 280 millones de pesos? La verdad es que la reunión que sostuvimos con los secretarios fue una charla muy amena, yo celebro ese acercamiento que nunca yo creo que se había dado, se nota la apertura, la inclusión que quieren hacer del poder. La nueva forma de hacer política. Claro, claro, yo creo que es una nueva etapa, ¿no? Bien tú lo decías. Pedimos en esa reunión al secretario de Finanza, nosotros y a algunos otros diputados, que se nos hiciera llegar el paquete presupuestal en ese sentido de esos ahorros a donde van dirigidos, ¿no? También queremos que esa nueva estructura, ese nuevo esquema de gobierno se genere confianza, el mismo servicio, que no porque se haga más o menos robusta la administración pública, se genere y se le dé el servicio que los ciudadanos buscan, ¿no? Que sea un servicio de calidad, por un lado, y por el otro, que de verdad, dados los argumentos y la exposición de motivos que se han dado, sea un esquema de gobierno transparente, sea un gobierno de apertura a los ciudadanos donde podamos observar y vigilar el buen funcionamiento de los recursos, por supuesto, y del manejo eficiente y responsable de los mismos funcionarios. Yo creo que ese es el tema crucial de aceptar y de apoyar esta nueva reforma, ¿no? Y en cuanto a la otra iniciativa, la de proyectos para la participación de servicios, igual, pues hubo algunas observaciones, pero pasó sin mayor problema. Sí, mira, yo creo que igualmente, ¿no? Hay que apostarle a que donde el Estado no pueda llegar, que llegue la iniciativa privada, ¿no? Que se haga un común acuerdo. Hoy es tiempo y soy un crédulo y convencido de que hoy el gobierno no puede solo, ¿no? La empresa, la sociedad y el gobierno juntos pueden crear esa dinámica de creación de nuevas políticas públicas en favor de los poblanos, ¿no? Porque si bien tú ves que la gente exige, pero pues también que exija, pero que proponga, ¿no? Claro. Y por el otro lado, este, que se vigile, ¿no? Hemos tenido algunos casos de concesiones a empresas privadas donde, pues no se da el servicio que se contrata, ¿no? La calidad, vemos plantas de agua que no dan su servicio, vemos rastros municipales, este, que están cochinos, no tienen certificación TIF, no tienen el esquema que se propuso, o sea, dar seguimiento a los contratos y el servicio no es... Sí, todos los estándares de calidad. Los estándares de calidad, ¿no? Entonces, nosotros decíamos, este, vamos, entrémosle al tema, porque además con eso, pues por el otro lado, se va a generar empleos, ¿no? El riesgo lo lleva el inversionista privado, pero también cuidemos que no se vaya a un tema de deuda pública, ¿no? Entonces, ahí habíamos puesto unos tapones, unos candados, en la ley que bien dice que 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 si sobrepasan un cinco por ciento del ingreso fiscal de que tiene que informar que se le ejerce... Tiene que informar el titular del Ejecutivo al Estado al Congreso para que a la vez se analice, se presupueste, y pues bueno, no metamos en en camisa de once varas en el largo de los de los de los años que durarán estos de estos contratos a a posteriores administraciones, ¿no? Yo creo que si bien es este tema es muy puntual, muy prudente para que obviamente también los recursos no bajan de la federación o del mismo estado inmediatamente, ¿no? Con eso anticipamos la inversión y generamos empleos y se genera este la infraestructura que se quiera crear, ¿no? Otro tema que también habíamos platicado ahí con algunos coordinadores es que si si bien sean proyectos de infraestructura básica, ¿no? Proyectos que generen empleos, que generen desarrollo, que generen servicio a los a los poblanos, y se y no se no se contamine o no se encaminen a a proyectos donde se metan en temas más administrativos de educación o de salud, que eso le correspondería ya más más que nada a a al tema de de algunos partidos, algunos algunas asociaciones, ¿no? Sino que inclusive, única y exclusivamente se metan en proyectos de prestación de servicios en proyectos infraestructuras. Claro, ¿no? Bueno, amigos, vamos a un corte y regresamos, comuníquense con nosotros, por favor, a nuestro Twitter, arroba Cambio TV, al Twitter, Cambio TV Live, y al dos cuarenta y tres noventa y cuatro ochenta y ocho, escríbanle a nuestro diputado del Verde Ecologista, tienes muchas fans, diputado, tan solo aquí en cambio tienes como tres o cuatro fans. Un saludo a todos, a todas las fans. Las amigas reporteras de otros medios de comunicación que también sé que son fan de nuestro amigo Elías Abait Curi, pues también comuníquense con nosotros, tienen la oportunidad de chulearlo y expresarle su más grato sentimiento. Vamos a un corte comercial y regresamos.